Música Esta va a ser la gran herramienta de desarrollo que va a tener no solamente Rawson, sino toda la región a futuro. Que realmente se esté pensando desde el gobierno provincial, desde la Secretaría de Pesca y el sector privado, hacer fuertes inversiones en este sentido, realmente nos alienta porque entendemos que Rawson va a crecer mucho en los años que están por venir. Música Y el próximo paso es que toda esa anchovita sea procesada en la provincia del Chubut, con mano de obra de la provincia del Chubut. Ya tuvimos contacto con siete empresarios que estarían dispuestos a ver las posibilidades. Música Realmente estamos muy contentos, vuelvo a insistir, son dos obras muy importantes para la ciudad, son las más importantes que ha tenido en los últimos tiempos, que están a punto de culminar. Y eso realmente, bueno, motiva, va a marcar una tendencia y va a poder posicionar a Trelew desde otro punto de vista. Música Música Lo importante es que son obras que se necesitan para el desarrollo de la provincia. Cuando uno planifica una provincia en mediano y en largo plazo, si vos no tenés puertos, no tenés energía, no tenés conectividad, como también estamos trabajando, es muy difícil poder planificar. Lo cierto es que hoy, en una situación económica y financiera muy complicada, estamos dando respuestas. Y son respuestas concretas que las pueden ver y que realmente se están viendo. Música Música Música